Muy buenas gente, en el capítulo anterior ya sabéis que nos quedamos en el punto en el que aparte de tener nuestro botón para generar bananas o cualquier recurso que vosotros queráis, habíamos insertado nuestro primer trabajador, el cual podíamos contratar y a su vez generaba de forma automática bananas, que al llegar de nuevo al coste del trabajador podíamos seguir contratando. Y como veis ya vamos automatizando esa generación de recursos para ir después a trabajadores más complejos. El problema es que como veis al final como poco a poco va aumentando ese rendimiento de nuestros trabajadores, en este caso de chimpancés, al final estaríamos en un caso muy parecido al del botón de generar bananas. Es decir, tendríamos que ir clicando una y otra vez, una y otra vez y la verdad es que eso es bastante aburrido. Entonces lo que podemos hacer es darle al usuario la posibilidad de comprar no de uno en uno, sino de uno, de diez, de cincuenta, de cien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Para ello, lo que vamos a hacer es, lo primero, vamos a bajar un poquito esto y vamos a insertar cuatro botones en la parte superior que va a afectar a cuántos trabajadores vamos a ir contratando en cada uno de los tipos o categorías, como queráis llamarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya sabéis, siempre cogemos el padre, la estructura, en este caso el panel de trabajadores, y vamos a insertar un botón. Este botón nos lo vamos a llevar aquí arriba, vamos a hacerlo un poco más pequeño, vamos a darle un tamaño posiblemente cincuenta y cuatro, cuarenta, cuarenta, yo creo que será bien, estará apropiado, perfecto. Vamos a dejarlo aquí en medio y lo que vamos a hacer es poner cuatro botones, yo creo que con eso será suficiente. Entonces, vamos a duplicar y vamos a dejar justo el espacio de un botón entre ellos, ¿entendéis? Entonces vamos a aprovechar, así, vamos a duplicar otra vez. Y lo mismo, ahora estos tres, duplicamos y nos los llevamos aquí. Y ahora simplemente borramos los botones de en medio y así ya los tenemos justo en la distancia apropiada. Muy bien, entonces, ya sabéis, hay que ser ordenados. Intentad no empezar a generar esto, botón uno, tres, cuatro, seis, sino poned siempre, cambiadle el nombre y poned el que vosotros, con el que os vayáis acordando, ¿no? Y vayáis ordenando vuestra jerarquía. En este caso, este será el botón de por diez, vamos incluso a cambiar el texto para que ya aparezca. Por diez, este botón será por uno, cambiamos también el texto. Esto del texto, ya digo, lo podríamos cambiar también por script, que incluso lo vamos a hacer, pero bueno, ya así ya lo tenemos de principio y ya no nos tenemos que preocupar. Cuidado que aquí me parece que le hemos dado a enter, así, ya lo tenemos centrado. Este será por cien. Vamos a ver. Ya sabéis que al final esto es un proceso bastante repetitivo, pero que lo bueno es que así vamos machacando conceptos, así no se nos olvidan. Y aquí vamos a poner que sea por cincuenta. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo podemos hacer que esos botones vayan cambiando el número de trabajadores que vamos a ir contratando? Pues sencillo. Al final, todo por código. De verdad, no os preocupéis. Ya veréis que es muy sencillo como en los otros casos que hemos hecho. Entonces, vamos a coger el script que ya teníamos de nuestros monos, chimpancés o lo que hayáis puesto vosotros y vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar. Entonces, como veis, ahora mismo, cada vez que clicamos, contratar monos, monos número más uno. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es crear una variable que permita el ir cambiando entre uno, diez, cincuenta y cien. Entonces, esa variable la vamos a llamar, por ejemplo, public float y vamos a decir número contrato. Entonces, lo que vamos a hacer es que, en vez de que monos número sea más uno, que sea el número del contrato. Ahora mismo, como veis, como no hemos declarado todavía esa variable, es decir, ahora mismo, lo único que sabe Unity es que es pública, es decir, va a aparecer en el motor. Este valor es float, por lo tanto, es un número capaz de ser decimales y este es el nombre de esa variable. Pero ahora mismo tiene un valor de cero, todavía no hemos declarado ese valor. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es crear una serie de variables, de funciones, perdón, muy parecido a contratar mono y lo vamos a asociar a cada uno de los botones. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, public void y vamos a decir por uno, ya sabéis, doble paréntesis y abrimos llaves. Y entonces lo que vamos a decir es que, cuando clique, haga que número contrato sea igual a uno. Que debe decir que cuando cliquemos en el botón por uno, monos número más uno. Lo mismo, vamos a copiar totalmente esto. Fijaos que aquí nos da un error, ¿por qué? Si no me equivoco... Ah, perdón, porque estas declaraciones de igual, eso se hace cuando es if o cuando hay una variable. Cuando directamente sí que estamos asociando un número, solo un igual. Eso ya lo veremos en otras situaciones. Por ejemplo, si veis aquí, mayor igual, si queremos que fuera igual, sería igual igual. Esto ocurre en esas situaciones. Cuando queréis simplemente cambiar el valor de un número, con un igual sobra. Vamos a copiarlo de nuevo. Y vamos a decir public void por 10. Y en este caso, número contrato, 10. Y ahora vamos a copiar las dos a la vez. Ya digo que esto es mucho de reciclar, normalmente el código. Y vamos a decirle por 50 por 100. Y lo mismo, cambiamos aquí el valor, 50 y 100. Perfecto. Entonces, ahora mismo ya tendríamos que cada vez... Bueno, todavía no. Guardaríamos e iríamos asociando a cada uno de los botones. El problema, ahora mismo, es que si os fijáis, permitiría que contratáramos, por ejemplo, 100 trabajadores con solo 10 bananas. Es decir, lo que tenemos que hacer es que el coste bananas menos 10 sea menos 10 por el número del contrato. Es decir, si vamos a contratar, por ejemplo, 100 monos, será 100 por 10. Y lo mismo, para evitar que podamos contratar con menos recursos de lo que tenemos, tenemos que hacer que el condicional necesitemos que bananas sea mayor o igual a 10 por número del contrato. ¿Entendéis? Es muy sencillo. O sea, simplemente, si os fijáis, antes teníamos 1 y entonces por eso directamente era 10, directamente era 10. Cambiamos a una variable, tenemos que multiplicar por esa variable. Sencillo, ¿no? No creo que haya ninguna dificultad. Bien, entonces, vamos a darle a guardar y vamos a insertarlo en cada uno de los botones para que no nos olvidemos. Entonces, ya sabéis, cada botón, en el momento en que nos vamos, a ver, que eso hay veces que tarda cuando cambiamos un script, tiene que recargar dentro del motor. Entonces, ya sabéis, si tenemos un botón, lo único que tenemos que hacer es colocar la función que queremos de ese botón en onClick. Le damos a más, ya sabéis que hay que coger el objeto que tiene el script. En este caso, creo que sí. ¿Veis? Temonos lo tiene en panel de trabajadores. Entonces, nos vamos al botón, arrastramos y colocamos. Y simplemente hay que buscar en el script de Temonos por 1. Lo mismo. En por 10, más, arrastramos, situamos y por 10. Lo mismo, por 100, más, arrastramos, al script, por 100. Y finalmente, en por 50, lo mismo. Arrastramos y situamos. Ya veis lo importante, por eso digo, de que coincidan los nombres con los nombres de los scripts. O sea, hay que ser un poquito ordenado. Simplemente no hay que ser un obsesivo, pero esto facilita muchísimo la vida cuando estamos trabajando. Y ya digo, ahora mismo hay muy poco botón, pero al final es una auténtica locura. Entonces, ahora mismo esto funcionaría sin problemas. Es decir, fijaos, si por ejemplo, ahora recogemos 10, clicamos en por 1 para asegurarnos que el número de contrato es por 1 y podemos contratar nuestro primer trabajador. Ahora, si clicáramos por 10, aunque tuviéramos más de 10, fijaos, no nos deja. ¿Entendéis por qué? Porque el número de contrato, a ver si lo tenemos aquí, es 10. Fijaos que siempre cambia, 50, 100, 1. Entonces tendríamos que llegar hasta las 100 bananas. Vamos a, esperad un poquito, ¿no? A clicar rápidamente para comprobar que está funcionando como decimos. Y en el momento en que tuviéramos más de 100 bananas, clicamos y fijaos, hemos contratado 10 trabajadores de 1. ¿Veis? Sin ningún problema. Claro, lo que digo siempre, esta variable las estamos viendo porque nosotros estamos dentro del motor, pero el usuario no lo va a ver. Entonces, podemos decir, el coste que lo multiplique, sí. Pero hay que intentar facilitar la vida al usuario. Hay que darle información, y más en este tipo de juegos que son mucho de número, de matemática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que en ese coste que estábamos viendo que era 10, vamos a clicar, ¿veis? Que cuando multipliquemos por 10, aparezca aquí 100. Que cuando sea 50, aparezca 500. Es decir, que cambie esa valoración respecto al número de trabajadores que estemos contratando, para dar información al usuario. ¿Cómo lo hacemos? Pues también, es simplemente, es lógica. Es simple lógica. Fijaos, nosotros en el update es donde estamos disponiendo siempre la información. En este caso, estamos en la información de número, ponemos el número de monos que tenemos ahora mismo. Y en coste, ahora mismo estamos simplemente disponiendo monos coste. Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando? Pues simplemente vamos a multiplicar ese monos coste por el número de contrato que vamos a hacer. Es decir, fijaos, por número contrato. Y es más, incluso podemos darle la información de cuántos estamos contratando. Es muy sencillo que, por ejemplo, apareciera, vamos a hacerlo aquí, que apareciera por 10. Es decir, que estamos contratando 10 monos y que nos saliera el coste de 100. Bien, pues simplemente tenemos que poner en dos líneas. Es decir, saldría lo primero por X. O sea, aquí tendríamos una X. Esto hay que ser un poco inventivos. O sea, ya veréis que después sale, pero hay que entender un poquito la gramática de estas cosas. Entonces, ahí pondríamos número contrato. Pondríamos otro espacio, otra cadena, más el número de coste. Esto podría ser incluso, lo que vamos a hacer es, fijaos, vamos a juntar esto y vamos a darle un poquito más de espacio. Es decir, aparecería X número, espacios y el número, la valoración del coste, del número de monos que contratamos. Ya sé que esto es un poco trabalenguas, pero lo veis muy sencillo en cuanto ahora guardemos y ejecutemos. Fijaos. Fijaos, veis como tenemos que ahora mismo el número de contrato es cero, será X cero y el valor a que ahora mismo no nos cuesta nada un mono porque no vamos a contratar a nadie. Ahora, cliquemos en por uno, veis, por 10, por 50, por 100. Y entonces estamos facilitando muchísimo la vida al usuario, que al final es lo importante. Los juegos, si les complicamos la vida, o sea, ya tiene que ser una pasada de juego, tenemos que hacer unos gráficos alucinantes, música, hay que facilitar la vida. Eso es así. Entonces, por ahora vamos a dejarlo aquí y lo dejamos porque en el siguiente episodio os quiero explicar algo, digamos, que es casi matemática pura. ¿Por qué digo esto? Porque, como veis, ahora mismo nosotros estamos trabajando con una progresión lineal. Es decir, los monos siempre cuestan lo mismo y por lo tanto podríamos ir hasta el infinito y el coste prácticamente es similar. Es decir, siempre vamos a poder comprar más monos. Lo importante en este tipo de juegos son los crecimientos exponenciales. Es decir, que el coste de los monos vaya ascendiendo mucho más que los recursos que conseguimos. Y por lo tanto el jugador se ve en parte obligado a ir haciendo ciclos, lo que se llaman los ciclos de prestigio, que ya veremos más adelante. Entonces ya digo, el capítulo siguiente va a llevar implícito una parte de matemáticas, de progresiones geométricas, que la verdad todavía no tengo muy claro cómo voy a explicar, pero bueno, supongo que por eso le vamos a dejar un episodio solo para eso. Entonces por hoy lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y ya nos vemos en los siguientes. ¡Un abrazo!